Quien haya impregnido la ley tendrá que asumir las consecuencias de ello. Aquí, si quiere claro, no hay ningún tipo de administración, no hay ningún tipo de administración, no hay ningún tipo de administración. Hay más investigación. No, gobernador, venga de investigación, gobernador. Hay muchos sectores que siguen caminando y seguirán caminando con mucha seguridad. Gobernador, ¿cómo van los...?